Hoy he vuelto a llorar Hoy he vuelto a sufrir Ella me abandonó Y me siento morir No se pudo quedar Una pena tenía Solo el triste quedé Porque ya no era mía Pero no me quito El sabor de sus besos Pero no se llevó Su perfume del viento Pero no me quito Pensamientos inquietos Pero no se llevó Tantos bellos momentos Oigo su sonrisa La melancolía Invade mi vida Vuelven los recuerdos Intensos momentos Ay, qué dolor siento Pero no me quito El sabor de sus besos Pero no se llevó Su perfume del viento Pero no me quito Pensamientos inquietos Pero no se llevó Tantos bellos momentos 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 Como eran Tu es la pregunta Te siete Seis Bárbara Jal Tantos Tantos Seis En